Bueno, una copa canábica no es otra cosa que un punto de encuentro de la cadena de valor del cannabis. O sea, son espacios que se abren para que las personas que tenemos un vínculo con la planta sagrada, nos podamos reunir y nos podamos compartir información. Yo lo veo en últimas de esa manera. ¿Por qué hablo de eslabones de la cadena de valor del cannabis? ¿De qué está compuesta una cadena de eslabones? Y todos esos eslabones van unidos. Y si un solo eslabón falla, pues no hay cadena. Así de sencillo. ¿Y qué hace una cadena? Mueve un motor. Y ese motor normalmente mueve un vehículo que nos impulsa hacia adelante, ¿de acuerdo? Aquí es igual. Entonces aquí tenemos alrededor de nuestra planta sagrada de la marihuana, tenemos emprendimientos, tenemos activismo, tenemos medicina, tenemos jardineros, tenemos indígenas, tenemos productores de semillas, tenemos gente con grandes industrias, gente con pequeños emprendimientos. Pero a todos nos une lo mismo, el amor por la planta y la convicción de que estamos hablando de una planta sanadora, de poder.